Es verdad que ayer compartí mi tiempo con otra mujer Pero no fue por amor, fue tan solo pasión Discúlpame si destrocé sin querer tu ilusión Fue tan solo de vos, no te quiero perder Fue tan solo de vos, no te quiero perder Aquí mujer moriré de pie esperándote Es cuestión de orgullo, es cuestión de fe Aquí mujer moriré de pie esperándote Este amor que sentimos no se puede perder Aquí mujer moriré de pie esperándote Aunque tarde sea un siglo para volver Antes que te vayas déjame decirte que en mi corazón Guardaré para siempre nuestra historia de amor Discúlpame si sientes que se me quiebra la voz No le contes a nadie que he llorado de amor No le contes a nadie que he llorado por vos Aquí mujer moriré de pie esperándote Es cuestión de orgullo, es cuestión de fe Es cuestión de fe Aquí mujer moriré de pie esperándote Es cuestión de orgullo, es cuestión de fe Ese amor que sentimos no se puede perder Aquí mujer moriré de pie esperándote Aunque tarde sea un siglo para volver ¡Gracias! Muchos años a nadie que se puede perder